¡Suscríbete al canal! Algo como súper bueno. Muchas cosas nuevas, muchas sensaciones, muchas emociones. La pasé súper bien y conocí como algo diferente. Yo la pasé genial, sí. ¿Habías estado en algunas competencias similares o no? Sí, estuve en un montón de competencias, pero nunca algo tan grande como esto. Fui a Juegos Sudamericanos en el 2010 en Colombia. Ah, claro, sí. Y a los Juegos Sudamericanos el año pasado en Chile. Que también reúne a deportistas de varias disciplinas, pero no es de la dimensión de los Panamericanos. Pero solamente de Sudamérica. Ahora fue de toda América. América del Norte, América del Sur, de todos los países. Esto fue mucho más grande. Fue más parecido a un Juego Olímpico que a mí. ¿Cómo viviste esa ceremonia inaugural con el desfile ahí entre todos los deportistas uruguayos? Ah, estuvo bastante emocionante. Estábamos todos ahí muy contentos. Estuvo muy lindo. La verdad que sí, era muy como, no sé. Era muy emocionante para todos, sí. Sí. ¿Cuántos días antes llegaste a Toronto? Llegué una semana antes de con la competencia. ¿Y en los días previos al debut hay más entrenamiento que en los meses previos o se mantiene la misma rutina? No, es más que nada la misma rutina de entrenamiento. Bajando la carga, pero haciendo rutinas, haciendo como, perfeccionando más que nada los ejercicios. Y entrenamos bastante fuerte, doble horario allá, una semana entera. Tuvimos el entrenamiento de podio, que es como un simulacro de la competencia. ¿Y ese simulacro es en el mismo lugar donde vas a competir? En el mismo lugar. Todo exactamente igual que la competencia, solo que tres días antes de la competencia. Eso es importante, ¿no? Conocer bien el lugar donde después vas a competir. Sí, sí. Porque te bajan un poco los nervios, te baja la ansiedad. Ya sabes cómo va a ser la competencia. ¿Hay lugar para distenderse y disfrutar de la fiesta en estos eventos? ¿O tu deporte hace que estés concentrada todo el tiempo? Es depende también del deporte y depende de la persona. Yo al viajar sola, no tengo un equipo, es como que estoy bastante sola ahí en los juegos y estoy bastante concentrada para antes de la competencia. Entonces antes es imposible. Antes estoy muy concentrada en lo mío, pero también es una decisión mía. Pero entonces en el desfile es inaugural, que sin olvidarle, ¿qué haces? Te haces como un paréntesis. Bueno, esto acá disfrutamos. Ahí dije, bueno, me tengo que olvidar la competencia y disfrutar ahora porque es algo increíble. No voy a volver a vivir. Aparte es la oportunidad de interactuar con tus compañeros de delegación uruguaya, que no lo ves nunca. Muchos los estabas conociendo ahí. Sí, sí. Y también un poco de vivir lo que es ese intercambio con deportistas de todo el mundo, ¿no? Sí, conocimos un montón de deportistas que yo no conocía, que la verdad que todo súper buena onda. La pasamos bien, sí. Y después de eso, claro, volver a... Me quedan dos días para competir, volver a olvidarme de lo que pasó, me divertí, pero... Sí. ¿Y la Villa Olímpica cómo era? Ah, nada, era espectacular. Era como una ciudad de deporte. Éramos... Parecía una ciudad de mentira. Había muchos edificios... Entrabas y había muchos edificios. En cada edificio, por ejemplo, en el de Uruguay estaba Uruguay con Puerto Rico, República Dominicana y Guatemala. Ajá. Y estábamos todos ahí. Y habían después, cruzabas la calle, que era una calle mentira porque no habían autos. Claro. Y había otro edificio que estaba Estados Unidos con Ecuador, todo así. Y también tenía dentro de la villa un comedor que era 24 horas la comida abierta por si querías ir. Ah, no, o sea, el que quiere ahí engorda. Claro, horrible. Sí, no. De todo había. Y también había una sala de juegos para ir cuando terminás de competir y para... ¿La usaste o no? Fui el último día... No. El segundo día, el último que competí. Ahí fui con una amiga mía de Ecuador de gimnasia, pero para verla, para conocerla nomás. Para conocerla. ¿Qué había en esas sala de juegos? Había bastantes pools. Había futbolitos. Había de todo. De todo. Juegos de mesa. Un montón de cosas. Y ahora que me decías eso de que estaba abierta a las 24 horas del día el restaurante o la cantina para comer, ¿tenés que hacer mucho sacrificio vos con el tema de la alimentación o te acostumbraste a comer sano y a cuidarte? Sí, en general yo no tengo que hacer dieta ni nada porque me acostumbro a comer bien, como no como ni demasiado ni poco, como bien lo que tengo que comer y como muy sano. Algún día, bueno, claro, te das un gusto, pero en realidad siempre como muy bien. Bien. ¿Cuál es tu mayor exceso en ese sentido? ¿Te das un gusto? Es que yo soy muy comilona. A mí me encanta mucho comer, entonces es como que a veces me antojo que van a comer chocolate o van a comerme una torta o helado, eso y bueno. De vez en cuando. Un chivito con fritas. Sí, también me gusta todo a mí, entonces a veces que sí, pero no pasa nada. Pero tiene que ser muy de vez en cuando, ¿no? Sí, sí, pero igual no pasa nada porque entrenamos bastante también, entonces está bastante controlado. ¿Ustedes viajaron con Cristian, otro gimnasta uruguayo, y un entrenador para los dos? No, viajé yo con mi entrenador y Cristian con su entrenador, cada uno con su propio entrenador, sí. ¿Qué tipo de vínculo se genera en este deporte, Débora, con el entrenador? Porque uno de afuera lo ve como que es algo muy estrecho, pasa a ser casi que un familiar. Sí, sí, la verdad que sí, que el vínculo que se hace con un entrenador es súper cercano, es lo más cercano que hay como un padre, es súper lindo, es como muy cercano, como que se generan muchos sentimientos, claro. Es muy lindo. ¿Cuánto hay, más allá del entrenamiento físico y de la estrategia, cuánto hay de emocional a la hora de competir? ¿Cuánto incide lo emocional? Bastante, pero en el momento igual casi siempre lo sabés llevar, es como que, nada, pasás muchos nervios pero estás muy metido ahí y no dejas que también todo influya en el momento de la competencia. Estás como concentrada en lo que tenés que hacer y listo, porque si no es demasiado y son muchos nervios y muchas emociones y es muy difícil poder competir bien o algo mejor. En resultados, ¿con qué sensación te quedaste? Vos terminaste en el puesto 21, ¿no? Sí. En tu disciplina, ¿es un resultado que esperabas? En realidad no, yo fui sin esperar nada, quise ir yendo a dar lo mejor de mí, a poder dar lo mejor y mostrar lo que estaba entrenando, que estaba entrenando bastante fuerte antes de la competencia y nada, dije que sea lo que tenga que salir, porque también es un deporte que nunca sabés, te podés jugar una mala pasada y no te va muy bien y los nervios, entonces yo dije, voy a ir sin esperar nada, dándolo mejor y bueno, está, y yo estoy contenta porque creo que me fue bastante bien, el primer día no tanto, pero igual fue suficiente para clasificar a la final y estoy muy muy contenta por eso y el otro día lo pude llevar un poco mejor. Bien, la meta esa de estar en la final la conseguiste, entonces. Competiste en cuatro disciplinas, salto, barras asimétricas, barra de equilibrio y también para Isuelo. Isuelo, sí. De estas cuatro, ¿cuál es tu especialidad? Barras asimétricas. Esa es la que más te gustó y ¿por qué? No sé, siempre fue la de las que más me gustó y tuve bastantes lesiones en la rodilla, en el pie y claro, no podía hacer ni suelo, ni salto, muy poco viga y mientras estaba recuperándome las lesiones, lo que más podía hacer era asimétricas porque es casi todo de brazos y ahí, bueno, empecé a mejorar y me empecé a sentir más segura y mejor. ¿Y ese es lo que te fue mejor? Sí. ¿En barras asimétricas? Sí, me fue bien. ¿La rutina de entrenamiento en este deporte para ustedes, para las mujeres, incluye musculación? Sí, ahí depende de cómo lo lleve tu entrenador. Puede ser musculación, yo hago mucha preparación física pero no de musculación, como con pesas no hago nada. No fierros. Claro, no, hago mucha preparación física pero es específica para el deporte, es específica con ejercicio, por ejemplo, lagartijas, lagartijas sí hacemos, pero son como más cosas más específicas del entrenamiento. Porque si haces pesas corres riesgo de agarrar un volumen que no te sirve para este deporte, ¿no? Sí, claro, lo que necesitamos son músculos rápidos y no siempre es bueno, claro, las pesas y nosotros los músculos trabajamos especiales para los ejercicios que hacemos. Bien, ¿quiénes fueron las mejores en estos Panamericanos en tu categoría? Oro, plata y bronce. Por equipo Estados Unidos siempre son los mejores, sin duda. Sí. Y primera quedó, claro, Estados Unidos, después segunda quedó, no, tercera quedó una brasilera muy chiquitita que tiene 16 años, que es increíble. Y segunda, ¿quién quedó? No, sé, creo que primera y segunda en Estados Unidos. Ah, claro, dos estadounidenses y tercera en Brasil. Y tercero, pueden ser dos, claro. Y, ¿cuál es la edad ideal? Vos decías, vos tenés 19, entró una brasilera con 16, pero debe haber sido un batacazo ahí en el podio. La mayoría de las que compiten con vos, ¿qué edad tienen? Y está muy variado porque las que menos hay son las de 16 años, que son la mínima edad para ahí. Y hay bastantes de 19 años, 20 años, 21 años como yo, pero también hay bastantes más grandes. Hay de 25 años, 27, 28, 30, 32. ¿Y qué te dice tu entrenador? ¿El máximo desarrollo, o sea, el punto más alto de la carrera, a qué edad tendría que ser? Yo creo que ahora. ¿Ah, ahora, 19? Ahora, entre estas, se da a decir, los 19, los 20, los 21, hasta los 25. Ah, bueno, no, está, pero puede ser hasta los 25. Sí, sí, sí. Tengo unos años para seguir evolucionando y creciendo todavía. Por suerte, sí.